Temazo, temazo, Lola Indigo, temazo, dentro intro Temazo, pues lo seguro, temazo Rocco Han, Lola Indigo, Electra, Lamborghini Con el tema Caramelo, que es a lo que vamos a reaccionar hoy Uno de los éxitos musicales del verano en Italia Italia y España, musicalmente hablando, es exactamente lo mismo Lo mismo, lo que triunfa allí, triunfa aquí, lo que triunfa aquí, triunfa allí ¿Por qué? Porque somos... Compartimos muchas cosas Sobre todo la música, la dieta mediterránea, todas estas cosas Son países mucho más parecidos de lo que en un principio pudiera aparentar Porque Italia y España no es que estén al lado O sea, nos parecemos más a los italianos que a los franceses Cascos, me dan los franceses, por cierto Bueno, el tema Caramelo, uno de los éxitos musicales del verano en Italia Ya tiene versión en español Lola Indigo, Rocco Han y Electra Lamborghini Ahora diré quién es Electra Lamborghini Ha alcanzado el número uno en las listas del país alpino Y también el disco de oro, tan solo en un mes de su lanzamiento Esta canción ya tiene su tiempo El tema además se mantiene en el top 10 de los sencillos superventas Y en el top 10 de Spotify Chungo, eh Estamos hablando de una época en verano Que salen éxitos, tras éxitos, tras éxitos, tras éxitos, tras éxitos, tras éxitos Mantenerse más de dos semanas en el top 10 es chungo Así de claro Pues bueno ¿Quién es Electra Lamborghini? Pues Electra Miura Lamborghini Es una figura de la televisión, cantante, modelo, representadora Y jinete italiana Conocida por su participación en Super Show Es una estrella allí en Italia Igual que el Rocco Han El Rocco Han es italiano Y Lola Indigo es española Entonces de aquí no puede salir nada malo Suscríbete, dale like, toca la campanita Por aquí os dejo mis redes sociales Y qué deciros Dentro vídeo Vale, espérate un momento Otra vez que estamos en el dilema de si esto es o no es Autotune No lo es Esto es Funger y Delay Que es lo más Lo más Lo que está haciendo el Rocco Han Lo que pasa es que le están quitando los bajos O sea, el Sí, lo que sería el bombo del El bajo Joder, no hay más que hablar Bajos medios graves El bajo Que música correspondería al bom Boom, 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 boom Del bombo Vocalmente también tiene un registro O sea, yo cuando hablo Tengo bajos medios Y graves De esos tonos Pues aquí le han puesto Delay y flanger Y encima le han quitado el bajo Se lo han bajado casi que a tope Y por eso se escucha así Eso no es Autotune Cuando te mando fotos A nadie me respondo Le dejo el corazón roto Te gusta si te toco Yo te lo noto Yo te cuido, bebé Son temazos Y si amanece y no te quedas No temo y no hay sin querer Sabe que dicen que no y no Siempre yo te ves y quiero comer No me importa confesarte que Cuando... Tumpa Tumpa Pero, ¿qué es? Esto es pop Esto es pop Con Tumpa Tumpa rápido ¿Por qué es pop? Por lo de siempre, Javi Es que llevo una semana Explicando lo que es el pop Tiene el mismo Estructura musical Que el pop Y donde está Esa estructura de introducción Desarrollo estribillo Desarrollo estribillo final Siempre es pop ¿Vale? Te pienso me faltas al aire El caramelo Tú eres chocolate El caramelo Pues a mí me gusta más La versión en italiano También os lo voy a decir Creo que el Rojohan Cuando le hacen las versiones Sobre todo porque Sabéis que el Rojohan Ha hecho varias Por ejemplo esta Con Anamena Es que las tengo las dos ¿Vale? Que ha hecho con Anamena Y esta también Cambia mucho Cambia muchísimo En italiano me parece Que es bastante mejor A nadie más respondo Le dejo el corazón roto Te gusta si te toco Yo te lo noto Yo te cuido bebé Y si amanece y no te quedas No te moh y nadie se entera Sabe que dice que no hay gol Sin tres Otra vez te quiero comer No me importa Confesarte que Cuando te pienso Me falta hasta el aire El caramelo Tú eres chocolate Bebé Solo a ti te quiero comer No me importa Confesarte que Si un segundo durase Una vida entera Yo quiero vivirla Antes que me muera No quiero vivirlo Si no es a tu ver Solos Los dos ¿Qué efecto tiene el acento italiano En las cantantes femeninas? Las mujeres Porque claro A mí me suena a Laura Pausini No sé si os pasa a vosotros también Y es por el acento No es por otra cosa Es súper curioso A mi madre le pasaría lo mismo Con Rafaela Carrá Que escuchaba a Laura Pausini Y se pensaba que era Rafaela Carrá Yo le mando un mensaje Si quiere vermelo No lo pone fácil Si esto es mejor en italiano Empezamos en Londra Acabamos en París Si la fiesta está buena Yo nunca le pongo un pelo Nuestro problema No soy de amor Ni soy de dinero Y si amanece Y no te creas No te mohí No te mohí Canción de verano Esta es la típica canción De verano actual Tenemos un padrón rítmico Que es el tumpa-tumpa Rápido Tenemos una melodía Y un estribillo Sobre todo el estribillo Fácilmente reconocible Una melodía Que es fácilmente asimilable Por eso También es pop Porque es muy fácil de entender Bueno, es que esta está espectacular La letra Lamborghini O sea, la letra Lamborghini Madre mía Está tremendísima Os la indico también Pero la letra Lamborghini Por eso es Lamborghini Porque ya me entendéis Son canciones de verano Canciones que Lo único que buscan Es que bailes No buscan Contarte una historia No buscan Reflejar la sociedad Ni una moraleja Ni ponerte calidad No, lo único que buscan es Que bailes Palabra de Miner